La Parroquia San José Obrero busca llevar mensajes de esperanza a los reclusos del municipio de Sonzón mediante la redacción de cartas hechas por los propios ciudadanos que lo quieran hacer. Esta iniciativa busca que los mensajes de solidaridad lleguen a los presos en momentos en los cuales ya llevan un par de meses sin poder recibir la visita de sus familiares y amigos. Esta iniciativa que ha surgido en conjunto de la Parroquia San José y la Pastoral Penitenciaria se titula Una Carta de Esperanza a un Interno y consiste en redactarle un mensaje motivando al interno, hablándole sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la caridad, sobre la misericordia de Dios que nos acompaña en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento. La Parroquia está tratando, junto con la Pastoral Penitenciaria, de recoger cerca de 200 cartas, son cerca de 200 internos los que están en este centro penitenciario. Entonces la idea es que a cada uno de estos internos les llegue una carta con este mensaje de esperanza acompañada de una estampita de Santa Teresa que tiene la frase nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, solo él basta y también varias personas de la comunidad nos han colaborado con unos dulcecitos para también hacérselos llegar a través de esta carta. Quien tenga la intención de escribir la carta debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. No hace referencia a la situación de encierro de la persona que esté en el centro penitenciario, tampoco hablarle de la ausencia de la familia, que sean palabras muy motivacionales. También esta carta ya hay un formato establecido, van y la pueden reclamar en el despacho de la Parroquia San José en las horas de la mañana, o también en el almacén Variedades Ellas y Ellos, donde Doña Marta lo haiza. Ahí pueden reclamar los formatos, redactarlos y hacerlos llegar a la parroquia antes del 22 de mayo. Porque la idea es pasar estas cartas al centro penitenciario el 22 para que entren en un proceso de cuarentena, para que se les pueda entregar el 24 de mayo, que es la fiesta de María Auxiliadora. Para mayor información se puede acercar a la parroquia de San José Obrero de Sunzón.